Hola, soy Inés Jim, acá Inés Astorga. Y yo soy Nicolás Villamizar, acá a Condiéresis, y estamos aquí en el Tizen para dar un tour y ver nuestros referentes y obras que nos gustan. ¡Venid con nosotros! ¿Quién te inspira, Inés? Pues yo creo que lo que yo disfruto como consumidora de arte no es exactamente lo que luego más me inspira a la hora de crear mi propia obra. Yo creo que disfruto mucho algo con colores vivos, que me transmita como mucha felicidad, paz, un Monet, por ejemplo, o un Sorolla. Sin embargo, creo que lo que más me inspira es como algo mucho más crudo, como un Freud. Pues mira, a mí siempre me ha inspirado mucho Matisse, luego Picasso también muchísimo, y ya algo más contemporáneo, pues Keith Haring me gusta mucho también por el trazo. Es enorme, es que es... Es abrumador, te diría yo. O sea, me parece un talento elegir qué dejar casi desdibujado y qué dibujar más, qué detallar más, para que se te vaya a la vista ello, como es el rostro en este caso, incluso la fuente en la que está apoyada, y sin embargo el vestido, a pesar de no estar súper acabado, llama muchísimo la atención. La música para mí es básica. Como yo pinto automáticamente, me ayuda a tener el ritmo del trazo y de en dónde voy rellenando las cosas. El cine creo que es lo que más me inspira, y por ejemplo Wes Anderson es un director que a mí siempre lo repito, pero estoy obsesionada con él y me encanta. Creo que ha definido mucho como mi estética por el color. Siempre me ha encantado de las obras de Miró, como el saber utilizar el blanco, que en toda su obra es como el emblema para mí de la simpleza, ¿sabes? De llenar un cuadro con dos colores, tres trazos, y es algo que a mí me ha inspirado mucho. Puedes jugar a encontrarle un significado y al final, es lo que me gusta del arte extractive, que es como que tu mente completa una obra y de esa manera se convierte en tuya. ¡Ah, mira! Este cuadro me encanta. Este es de Lautrec. Ella era la bandera. Sí. Y Lautrec tiene fama por ser un pijillo que se quiso escapar de las altas esferas y que se arropó la clase obrera de París. Y esta chica se llamaba Carmen y la retrató un montón de veces. De hecho, mandó una carta a su madre diciéndole que por fin había encontrado a una chica con la cabeza dorada. Y es una de las teorías de por qué él la retrata con la cabeza gacha. ¿Quién te gustaría que te versionase, Inés? Me gusta mucho Egon. Van Gogh también creo que sería súper interesante. Pero como soy un poco pelota voy a decir que tú, porque nuestros estilos son muy, muy diferentes. Muy buena respuesta. Solo por curiosidad sería Bacon, porque tiene un lado muy opuesto a mí, pero ya casi en la esencia más que en la pintura. Y si tuviese que decir a alguien más antiguo te diría Goya. Es precioso el uso del color en este cuadro. Eso te iba a preguntar, porque a mí justo me parece una combinación de colores que es muy confusa, al igual que muchos otros cuadros abstractos. ¿Sabes la intencionalidad o el estado emocional que tenía el pintor en ese momento? A mí esta combinación de colores... Como que dices, esto no funciona, pero funciona. Creo que esa es la magia que tienen los grandes maestros, que es hacer de lo imposible algo maravilloso. Cuando él era joven no quería ser pintor. O sea, como que renegaba, decía, eso es para barbudos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!